¡Hola, mami! Cariño, ¿y esa carita? Acabo de venir de casa de Luis. ¿Han terminado ya la mudanza? Ya lo tienen casi todo preparado para el lunes. Se van a pasar el fin de semana limpiando. No sé cómo le van a caber todas las cosas en un solo camión. Luis no quiere irse del barrio. ¡Ya se le pasará, hija! En cuanto vea la casa nueva, que es mucho más grande, y tiene un jardín en la parte de atrás, verás cómo se le pasa. La madre de Luis me ha dado una foto del tercer cumpleaños. ¡Qué enanos éramos todos! Mami, nosotros no nos vamos a mudar, ¿verdad? Por ahora no, pero nunca se sabe. Oye, me bajo a la tienda antes de que cierren. ¿Quieres algo? ¡Que Luis se quede! Estos mayores no entienden nada. ¿A ti no te daría pena que te cambiasen de jaula y te llevaran al edificio de enfrente? Sí, tienes razón. Si se muda cerca, podemos seguir quedando y yo puedo ir a su barrio a conocer a sus nuevos amigos y ellos pueden venir al nuestro. Dice que va a echar mucho de menos la asociación. Pues que haga otro en el nuevo barrio, o que se informe que igual ya hay una. ¿A ti no te daría pena mudarte, vecino? Más que pena, pereza. Pero ahora que ya tiene todo organizado para la mudanza, volver a colocar las cosas es muy emocionante. Pues espero que sí, porque empaquetarlas ha sido un poco triste. Lo que no entiendo es si la casa nueva va a ser tan grande, ¿por qué han dejado tantas cosas atrás? Porque a lo largo de la vida, uno acumula muchas cosas que no necesita. Y los padres de Luis han decidido dejar a la asociación lo que no necesita, para vender o distribuir entre los vecinos. Ay, vecino, se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Por qué no montamos un mercadillo mañana y con el dinero que recaudemos, le compramos algo a Luis y a su familia para su nueva casa? Me parece una idea excelente. Voy a hacer unos carteles y avisar a todo el mundo. Eso, eso, vamos a correr la voz. D, ubicación actual, A. Hola, Ico. Hola, Sandra. ¿Qué tal? No sé. Luis se cambia de casa, se va del barrio. Y a los mayores les parece de lo más normal. Luis está triste, y yo también. Pero, ¿qué dices, Sandra? Si cambiarse de casa, de barrio, de país, es chulísimo. Pero, ¿y si no ves más a tus amigos? Ustedes son amigos, ¿no? Claro. Pues ya está. Si son amigos, los son de cerca y de lejos. Archino es del barrio y nunca vive en el mismo sitio. Y mira, es nuestro amigo. Pues no lo había mirado por ese lado. El vecino me da una idea para alegrar a Luis. Vamos a vender las cosas que ha dejado su familia en la asociación y les haremos un regalo para la casa nueva. ¿Se te ocurre? ¿Se te ocurre algo más que podamos hacer? Mmm, a ver... Déjame pensar... ¡Oh! ¡Le podíamos hacer una fiesta de feliz casa nueva! Algo así como darle calor al nuevo hogar. ¡Calor! ¡Calor! ¡Sandra! Se me había olvidado la razón principal para llamarte. ¿Qué le pasa a Archie? Que es un loco, un glotón, un insensato. ¿Qué más se puede decir de alguien que se come una bolsa entera de pimientas picantes con mojo picón para demostrar lo fuerte que es? Por más agua que beba, no se le calma el picor y no para de sudar. Si no hacemos algo, se nos va a convertir en una bola de fuego o se va a ahogar de tanto beber. Archie su exceso. Archie disparatado. Archie excesivo. Archie glotón. Archie sudoroso. Archie acalorado. Archie excesivo. 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 Archie excesivo ¡No vas a mi madre, que a mí todavía me queda un rato! ¡Vale, mi niña! Ayudar a Luis a decorar su nueva habitación. Llevarles plantas para el jardín. Ayudarles a limpiar la nueva casa. ¿Y ustedes qué creen que les gustará más? ¿Que les regalemos un cuadro con fotos de sus amigos del barrio? ¿O un álbum con fotos del tiempo que ha pasado aquí? Hola, Ico. Hola, Sandra. ¿Va Luis al mercadillo? No creo ni que sepa que hay mercadillo. Están limpiando la casa para dejársela en buenas condiciones al dueño. Bien, porque he pensado que me llevo a la cámara y quedamos todos allí y hago fotos para hacer un montaje para su habitación. Estamos conectadas. No nos hace falta internet. Nos comunicamos por telepatía. ¿Por telepa qué? Telepatía. Podemos comunicarnos a través del pensamiento. Pasa mucho con los amigos y la familia. ¡Qué interesante! Me lo voy a apuntar. Voy a probarlo con Archie. A ver si así hace más caso que con la comunicación verbal. Vamos a tener que maquillarle para la foto. ¿Estás lista, Sandra? Voy. Me voy a vestir. Ustedes dense prisa y llamen a todos para hacernos las fotos. Si no salen ya, me voy al mercadillo y te dejo aquí. Espérate un momentito, mami, que le envío un mensaje a Luis para ver cómo está. Vale. Tres minutos y me voy, ¿eh? Miren qué papas y dibujos nos han enviado nuestros amigos. Cuando vuelva tengo que abrir el blog porque seguro que he recibido muchas cosas más. Hola, Luis. ¿Cómo va todo? Va. Tenemos un problema con Archie. Ja, ja. Esa frase me resulta familiar. Esta vez es de premio. Para hacerse el chulito, se ha comido una bolsa entera de pimientas picantes aderezadas con mojo picón del fuerte. Ouch. Por más que bebe, no se le alivie el picor. Chacho, no le den agua, que es peor. El agua no sirve porque la sustancia que produce el picor de los pimientos, que se llama capsaicina, no se disuelve en agua. ¿Y qué podemos hacer? En la India toman yogur o algo dulce. En México, aguacate o dulce también. Denle unos rosquetes. No, rosquetes no, que le da la crisis de los rosquetes y solucionamos un problema para crear otro. Pues denle yogur con miel. No veo a Archie comiendo aguacate. Tú sí que sabes, Luis. Ja, ja. Me has alegrado la mañana. Corto y cambio, que me llama mi madre. Chao. Ay, chicos, qué divertida fue la mudanza de Luis. Al final resulta que aunque se haya mudado a otro barrio, no está tan lejos. Hay una guagua directa y en bici solo se tardan 15 minutos. ¡Sagrita! ¡Qué bonito les quedó el álbum de fotos! ¿Y el colapso no te ha gustado? Pues claro. Soy un nostálgico. Y ver todas esas fotos de los últimos años que aportaron todos los vecinos y los amigos me trajo muchos recuerdos. A ver si ahora el que se pone sentimental vas a ser tú. ¡Anda, mi niña, no te rías! Me voy a comprar el periódico. ¿Quieren algo? ¿Por qué salir a comprar el periódico si puedes verlo por internet? Ay, mi niña, porque me encanta bajar al kiosque, charlar con el kiosquero, estar ya solito en una terraza con un aperitivo, saludar a los amigos que pasan, comentar las noticias con el camarero y acabar arreglando el mundo con los amigos del bar. ¿Qué te parece? Pues yo creo que voy a apagar el ordenador y a decirle a mi madre a ver si nosotras también podemos bajar a comprar el periódico. Pues por ahí nos vemos. A lo mejor le puedo decir a mi madre que vayamos a comprar el periódico al barrio de Luis y así damos una vuelta. ¡Mami! Vamos a dar un paseo hasta el barrio de Luis y nos tomamos un aperitivo. ¿Un aperitivo? ¡Qué sofisticada, Sandra! Pero ¿quién pone esas ideas en tu loca cabecita? ¡O vamos en bici, que es más corto! ¡A por el aperitivo! ¡Venga, vamos! Déjame un momentito que voy a dejar el montaje hecho y nos vamos. ¡Hola, chicos! 60, 61, 62, 63, 64, 64, 65, 66, 67. Pero si lo del yogur funcionó perfecto. Sí, el primero. El segundo tal vez también. Pero le gustó tanto la combinación de yogur con miel que al tercero le añadió nueces. Al cuarto, nueces y pasas. Y al quinto, nueces, pasas y cereales. Pero si eso es sanísimo. Claro que es sanísimo. Pero si te comes uno o dos al día. ¿Y cuántos te comiste, Archie? ¡Ochenta! ¿Tanto? No, unos 25. ¡Chacho, Archie! Ahora tiene estreñimiento y un montón de gases. Le ha dicho a mi abuelo que haciendo esto seguro que se alivia enseguida. ¡Hasta luego! Dice mi madre que vienen a tomar el aperitivo. Sí, vamos en bici. Gracias por la sorpresa. Tú sí que eres una amiga. Yo sola no. Todos. ¿Todos? Sí, trabajo en equipo. Mi vecino organizó el mercadillo. Ico las fotos. Pielago hizo el collage. Y Archie y yo recopilamos las fotos antiguas. Todos los vecinos colaboraron. El de la papelería nos dio el álbum. El de la copistería imprimió las copias de las fotos. Todos han aportado fotos de estos años. Y la paella nos la hizo el del bar. ¿La paella también fue un regalo? Ya te lo dije. Amistad, amor y trabajo en equipo. ¡Gracias!